Música Cuando ella me dijo que no me quería Morrí como un ronco de pena y dolor Me sentiste a gritarme la vida Y entró a la cantina para darme el año Sentado en la mesa, tromando la vida Dentro de la guitarra y el bebé me llora Me dijo el oído de nuestra mano en tu pena Yo sé que mi grana te vendrá a buscar Música Que no vive sin ti Esa tristeza y me deseguro Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda, solo una guitarra Dónde mi guitarra y me cura cantar Todo me has tenido y grité de alegría Después de esperarla queriéndola amar Música Pasaron los días, logré ser dos años Y la creencia esperada y sale volver a ver Música La que me abriste, soy adorante A mí no me importa si piensa en volver Música Vuelvo a la cantina para darme la vida Pudrese a mi hombrito y le gusto cantar Música Y doy las gracias a la guitarra Que con sus mentiras me enseñó el día Música